Capítulo 19 ¿Qué había sido de Nicolai? Cuando Aina y Nicolai comenzaron su nueva vida en Marruecos, tan lejos de su país, en un lugar donde no conocían a nadie, sin documentos y sin hablar el idioma, se les presentaron muchísimas dificultades, desde dónde cambiar el dinero que llevaban, por la moneda de curso legal, hasta aprender aquel nuevo lenguaje, para poder hacer una vida relativamente normal. Por suerte para ellos, en sus primeros meses, contaron con la ayuda de Ivar, un señor noruego, a quien conocieron por casualidad cuando buscaban vivienda, y que por ser él también extranjero, y sentirse solo en aquel país, había hecho una gran amistad con ellos. Pero Nicolai se había quedado muy marcado con todo lo que había ocurrido en Polonia, así que, pasado algún tiempo, cuando se iba acabando el dinero, empezó a sentir auténtico pánico a que algo así volviera a suceder, pues naturalmente seguían sin documentos, y en cualquier momento los podían detener. Recordaba constantemente que el tener aquel dinero guardado fue lo que les dio la idea y la posibilidad de salir de Polonia. Y recordaba también que el capitán de aquel barco, aunque después se lo devolvió, en un principio también accedió a llevarlos por el dinero. Así que se obsesionó con ello. Anhelaba tener cuanto pudiera, o si los descubrían por cualquier razón. Poder viajar, sobornar gente, comprar documentos, y cualquier cosa que pudieran necesitar. Y acabó pensando que si bien los trapicheos con las drogas era lo único que lo habían metido en aquel problema, también era lo único que podía sacarlo de aquel pozo en el que se encontraba metido. Así que, muy a su pesar, pues estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho y de las consecuencias que sus actos habían acarreado, en especial para su madre, intentó meterse otra vez en ese mundo, y lo consiguió sin demasiada dificultad, pues, desgraciadamente, lo malo abunda. Metido de nuevo en ese mundo, Nicolai conoció, por casualidad, a un traficante al que apodaban el argelino, y que tenía reputación de ser un hombre cruel pero muy inteligente, y era tan temido como odiado por todos los delincuentes de aquella ciudad. Pero entre Nicolai y él surgía un afecto muy especial. Al año de conocerse, y cuando ya todo el mundo sabía de la buena relación que existía entre ellos, el argelino, que se sentía cada vez más acorralado entre la policía y sus enemigos, decidió desaparecer, y le propuso a Nicolai dejarle sus contactos y su apodo, para que él siguiera con el negocio, a cambio de entregarle un pequeño porcentaje por cada operación que se llevará a cabo, como quien traspasa una empresa. Nicolai entonces vio el cielo abierto, y le pidió al argelino que le traspasara su nombre también, con la intención de que el nombre de Nicolai Bubinsky desapareciera de la faz de la tierra para siempre. El argelino aceptó, pues a donde él iba, que era una pequeña casita que él mismo había habilitado entre las montañas, no le iban a hacer mucha falta sus documentos. Acordaron una cantidad de dinero que Nicolai le pasaría anualmente, por quedarse con el negocio, y con su identidad. Falsificaron los documentos para que coincidieran con la edad que aparentaba Nicolai, y éste se cortó el pelo y se dejó bigote, para parecerse lo más posible a él. Y el argelino desapareció, para dar paso a otro argelino mucho más joven, ante el desconcierto de todos los demás delincuentes, que acabaron pensando que aquel muchacho extranjero, de quien nadie sabía nada, había matado al verdadero argelino para quedarse con todo lo suyo. Pero como el mundo de la delincuencia es diferente a todo lo demás, esta vez aquel rumor le sirvió para granjearse el respeto de algunos gásteres, que de otra manera no habrían accedido a hacer negocios con él. Nicolai había madurado mucho a raíz de todo lo que le había ocurrido en su país, pues como ya hemos dicho, no volvió al mundo de la delincuencia por afán de lucro, sino por necesidad. Así que conociendo ya las desgracias que podían acarrear una mala decisión y unas malas compañías, decidió trabajar solo, sin hacer amistad ni relacionarse con otros delincuentes para nada. Se convenció a sí mismo de que él era un mero transportista, compraba las mercancías en un lado y las vendía en otros, sin más. Nunca lo hacía en Tánger, donde vivía su madre, para que la gente la relacionara con él lo menos posible, y siempre estaba solo, para que nadie tomara confianza con él. De esta manera se convirtió en el gran desconocido, y unido esto al rumor de que había asesinado a su socio, hizo también de él un hombre misterioso y muy temido, como su antecesor. Gracias por ver el video.